Hola, ¿qué tal amigos? Pues Andrés Manuel truena con España, con su presidente, y es que en las últimas horas demostraron una vez más que siguen en el bando neoliberal con los expresidentes, porque allá en España le abrieron un evento internacional a Felipe Calderón para que fuera el gran expositor, mientras que por el otro lado siguen criticando esta carta y son incapaces de ponerse al mismo nivel que el resto de los mexicanos y pedirle perdón a los pueblos originarios. De eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a arrancar justamente con este evento allá en España, en Sevilla, que se convierte en esta gran, pero gran ventana para el expresidente Calderón. La cumbre mundial WTTC arranca en Sevilla con Obama y Pedro Sánchez ante 1.650 participantes. Este WTTC es el Consejo Mundial de Viajes y Turismos, por sus siglas en inglés. Es su cumbre número 19 y arrancó el miércoles en Sevilla con el expresidente, también les decía de Estados Unidos, y Pedro Sánchez. La cumbre mundial de turismo 2019 prevé un impacto económico para España que superará los 2.000 millones de euros, superando las cifras alcanzadas en la anterior edición celebrada en Buenos Aires en 2018 en Argentina. Este encuentro, dicen, servirá para analizar y debatir sobre los grandes desafíos y retos del turismo mundial con los líderes del sector público y los ejecutivos del sector privado. Entre los panelistas, incluyendo a Felipe Calderón, destacan líderes empresariales y expertos en los campos de la biometría, la identidad digital, la seguridad y la tecnología de viajes. Bueno, eso es el evento. Este es la gran plataforma, este escenario internacional que le da a España, justamente ahí en Sevilla, a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque a España le interesa mucho el tema de la parte del sector energético y el sector energético con las energías renovables. Muchas empresas españolas es lo que están ofreciendo en el mundo, incluyendo Iberdrola, que es donde está metido ahí Felipe Calderón. Incluso Pedro Sánchez, en su mensaje de inauguración en un evento de turismo, habló de las energías renovables. El cambio climático nos obliga a ser más eficientes. España es uno de los países vanguardia en la lucha contra el cambio climático, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Somos un país expuesto a sus peores efectos de esta gran amenaza global que representa para el conjunto de la humanidad. Y por eso, somos uno de los países más comprometidos con este auténtico desafío. Somos uno de los países más comprometidos con el cumplimiento de la Agenda 2030. Y en ese compromiso, también, lógicamente, la transición ecológica de nuestra economía no es un capricho. Es una auténtica necesidad, en la que, por cierto, hay grandes oportunidades de futuro y en la que, por cierto, en los próximos 10 años vamos a movilizar ingentes recursos económicos, tanto públicos como privados. Señoras y señores, más de 300 millones de personas en todo el planeta viven y trabajan gracias al sector turístico. O sea, y por cierto, y hablando del turismo, y se va ya Pedro Sánchez, ¿no? Para ellos es un tema muy importante esto del sector energético y por eso Felipe Calderón participa como panelista. En la página de este de World Travel and Tourism Council, ese es mi inglés, bueno, ahí está Felipe Calderón dando su ponencia. Felipe Calderón dio una ponencia no sobre el turismo, como justamente la dio por el tema del cambio climático, sacó fotos supuestamente de su casa, donde tiene ahí paneles solares y dice que, bueno, la situación tiene que ir cambiando porque los efectos del gas invernadero, bla, 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 bla. Y en eso se la pasó hablando a Felipe Calderón en esta tribuna donde asiste la crema innata del sector turístico. Y ahí estaba el expresidente luciéndose y sacando adelante este tema de las energías renovables, así como lo hizo en México durante su gobierno. Esto es lo que causó una gran molestia aquí en nuestro país y sobre todo porque además se quiso poner un cuatro al gobierno de México. Supuestamente se invitó a los funcionarios, se le criticó al titular de turismo, a Miguel Torruco, de que no formó una delegación para acudir a este evento. Pues no, pues ya se la habían entregado a Felipe Calderón. Por si fuera poco, la organizadora de este evento fue su exsecretaria de turismo, Gloria Guevara, un evento 100% calderonista, por donde ustedes lo quieran ver. Bueno, y en el marco de este escenario, justamente se dan las declaraciones de Pedro Sánchez hablando sobre el tema de los 500 años de la conquista, una vez más hablando de la carta. Dice lo siguiente, bueno, AMLO es mi amigo, no temo por inversiones, dijo Pedro Sánchez, la relación durante estos 500 años es muy rica y por lo tanto yo prefiero reivindicar y construir a partir de los valores que definen la sociedad mexicana y española contemporánea. Lo que nos tiene que unir a México y España son los valores. Mirar con ojos contemporáneos hechos que ocurrieron hace 500 años no me parece que sea lo más oportuno. Y es que ahí es donde Pedro Sánchez no acaba de entender que no entiende, porque si bien Andrés Manuel también está buscando esto de la reconciliación, también está buscando un punto, nuevo punto de inicio, dejando atrás justamente todos estos grandes negocios y estos intereses que les permitieron crecer aquí a costa de la soberanía nacional y arrancar ya en una nueva relación, ya sin el neoliberalismo, sin esta corrupción que tanto los ayudó. Y bueno, vino la respuesta de Obrador y la verdad es que se puso a su estilo, pero vaya que sí, sí les hizo llegar algunos comentarios. De entrada sobre la famosa carta. Y es que hay todavía dudas sobre la filtración. Y una de las dudas que estaban en el aire es, pues, ¿de dónde pudo haber venido esta información? ¿Cómo se le filtró la carta a la reforma? Muchos piensan, bueno, que como era un borrador, pues era de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, hoy Obrador confirmó que también es una posibilidad real que el gobierno español haya filtrado la carta a los medios de comunicación, lo cual sería, pues, un señalamiento muy serio que está haciendo el presidente de la República. Bueno, nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Fue una filtración, no sé exactamente si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. No, ya no, ya no hay, si dicen, ya no existe eso. Entonces, eso es un delito, ¿no? Puede ser, sí, pero no se ha hecho investigación. Se llevó a España. Entonces, hay las dos posibilidades. Pero si se equivocaron, o sea, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen. Con mucho cuidado, no quiero testerear a nadie, porque hay mucha sensibilidad. Estamos hablando de la cuestión de forma, que en este caso es fondo. O sea, este, entonces, no sé qué pasó ahí. Se precipitaron porque no es cierto de que se haya dado a conocer la carta. Eso, nada más aclarando. Entonces, bueno, lo que da a entender, si ellos filtran la carta y luego ellos acusan a Andrés Manuel de que él da a conocer la carta, entonces es como sería una especie de estrategia del gobierno español para desprestigiar a la presidencia de la república y desprestigiarlo aquí en su país, con sus gobernados, desgastar a la autoridad para, pues, que no tuviera estas acciones, decisiones para impulsar la soberanía nacional. Es un señalamiento grave, a su estilo, a su manera, muy diplomático, sin querer molestar a nadie. Pero ahí está la acusación, que no es poca cosa que un gobierno extranjero esté filtrando documentos confidenciales del gobierno mexicano. Cuando menos documentos diplomáticos. Y la otra parte, el otro tema, la otra declaración tiene que ver con esto, con el favor, con favor se paga de Ibedrola y Felipe Calderón, con lo que iniciamos este video, este gran escenario que le dan al expresidente para convertirse en el vocero del cambio climático, pues, de nuestro país, porque finalmente fue expresidente de México, conociendo también toda la realidad política de Calderón aquí en México, los señalamientos, las acusaciones, las complicidades, el favor con favor se paga y todo lo que sabemos que ha ocurrido aquí en México. Bueno, a pesar de eso, se le da el escenario y por eso Andrés Manuel también envió un mensaje político al presidente español, en el entendido de que todavía no entiende, que no acaba de entender parte de esta acción de reconciliación que está buscando Andrés Manuel. Y ahí viene el mensaje, así le dijo, en muchas palabras, pero así se lo dijo Andrés Manuel. Que si se cometieron errores, abusos, nos disculpemos, se pida perdón, afectados, y que a partir de ahí comencemos una etapa nueva de reconciliación, de hermandad. Ese, en esencia, es el planteamiento. Se requiere sensatez, se requiere interpretar lo que se necesita. Estamos en los 500 años de la conquista, vamos a conmemorar en el 21, los 200 años de nuestra independencia. Pues cómo no vamos a hablar del tema. Además, la política, y sobre todo el poder, es humildad. No es prepotencia, no es arrogancia, no es mentalidad colonizadora. Es ponernos todos en igualdad de circunstancias. Y aquí es donde les digo yo que se revuelve la historia hace 500 años y se revuelve con lo que estamos viviendo en estos momentos. Obrador habla de una reconciliación, de iniciar una nueva etapa. Y esa etapa en donde no nos consideren esa colonia, así como fue con los expresidentes, actualmente, que les entregaron la soberanía energética de nuestro país. Eso es lo que le quiere decir a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, pues, finalmente acaba haciendo esto. Entonces, la respuesta, ahí está. Esto molesta a Andrés Manuel, saca ya lo de la carta, lo dice más abiertamente. Y aunque las relaciones diplomáticas ahí van a seguir, las relaciones empresariales van a seguir adelante, finalmente también es un momento definitorio en estas relaciones, nuevas relaciones con los españoles que siguen insistiendo en quedarse con un buen cacho de nuestro país 500 años después. Bien, amigos, pues, esto es todo. Espero les haya gustado la información. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.